En la inmensidad del cosmos, donde la humanidad busca respuestas a los mayores misterios del universo, la NASA ha recibido datos recientes de la Voyager 1 que han dejado asombrados incluso a los ingenieros y científicos más experimentados de la agencia espacial. Estas señales misteriosas provenientes del espacio interestelar plantean preguntas que podrían sacudir los cimientos de nuestra comprensión del cosmos. ¿Son estas señales una respuesta al mensaje que la Voyager 1 envió a las profundidades del espacio hace 45 años? ¿O son el resultado de una fuerza natural totalmente desconocida? En esta fascinante historia, nos sumergimos en el enigmático mundo de la exploración espacial. En el epicentro de esta intriga cósmica se encuentra la Voyager 1, una extraordinaria nave espacial lanzada por la NASA hace más de cuatro décadas. Mientras viajaba más allá de nuestro sistema solar y se aventuraba en el reino interestelar, transmitió datos que desconcertaron a los científicos en la Tierra. Estas señales enigmáticas han desatado un debate entre los expertos. Algunos sugieren que la Voyager 1 podría haber detectado los primeros indicios de inteligencia extraterrestre, posiblemente en respuesta al mensaje que la humanidad envió al espacio en forma de disco dorado. Por otro lado, algunos científicos especulan con precaución sobre la posibilidad de que estas lecturas enigmáticas sean el resultado de un fenómeno cósmico completamente desconocido. Un hallazgo así revolucionaría nuestra comprensión del universo y nos obligaría a reescribir los libros de texto de astrofísica. Mientras los datos continúan desconcertando y asombrando, la NASA sigue comprometida en descubrir la verdad detrás de los hallazgos inesperados de la Voyager 1. Los próximos años pueden brindarnos las respuestas que buscamos. O podrían abrir la puerta a misterios cósmicos aún más profundos. Sea cual sea el desenlace, una cosa es segura. La exploración espacial ha entrado en un nuevo y emocionante capítulo que podría cambiar nuestra perspectiva del cosmos para siempre. Los enigmas del universo continúan cautivando y desafiando nuestra curiosidad. Mientras la NASA y sus expertos trabajan arduamente para descifrar los datos, las respuestas permanecen, por ahora, ocultas en la infinita extensión del espacio. Lo cierto es que estas señales inesperadas han llevado a la humanidad a un emocionante viaje, donde quizás algún día descubramos los primeros rastros de inteligencia extraterrestre. O tal vez alteren de manera permanente nuestra visión del mundo. El futuro de la exploración espacial es tan emocionante como siempre, y seguiremos buscando respuestas en las estrellas.